Me diste tu perdón y nueva vida Tengo esperanza Rondiste las cadenas que me ataban Hoy libre soy Cambiaste el aroma de mi alma Con tu fragancia Pintaste el panorama con tu gracia De otro color Fue tu amor El que me rescató El que todo transformó Dentro de mi corazón Y me salvó Solamente quiero alabarte Aleluya, aleluya Solamente quiero alabarte Aleluya, aleluya Dice tu perdón y nueva vida Tengo esperanza Tengo esperanza Una nueva vida en ti Sufiste las cadenas que me ataban Hoy libre soy El que soy El que soy El que todo transformó Me transformó Y me dio la salvación Y me salvó Y me salvó Federico Madumá Federico Madumá Federico Madumá Dice tu perdón y nueva vida Y me salvó 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 ¡Gracias! 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 Es mi corazón el que te ofrezco por completo como ofrenda de adoración Es mi corazón el que te ofrezco por completo como ofrenda de adoración Tu amor transformó porque ahora es libre soy Tocado, bailo, para ti Rey, Rey